Diputados anticipan un colapso económico en perjuicio de los municipios, no sólo por la cantidad de laudos que deben pagar por conflictos laborales heredados, sino porque se ha encendido otro foco rojo. Las inminentes indemnizaciones a policías que reprobaron los exámenes de control y confianza, advirtió el diputado Ramón Guerrero. Son cientos, son miles de elementos de seguridad pública municipales y estatales que han sido reprobados con su exámenes de control y confianza. No va a haber dinero suficiente, primero, para pagar la indemnización a estos elementos. Segundo, legalmente no se van a poder instalar porque no pasaron su exámenes de control y confianza. Y el Estado de Defensión deja esta legislación a los municipios porque no va a poder cumplimentarse esta acción. El presidente de la Comisión de Gobernación, Jorge Arán Arana, añadió que se anticipa en las próximas semanas una cascada de sentencias de juzgados de distrito que ordenan suspender a alcaldes y regidores por no pagar laudos. De que en un futuro no muy lejano, está hablando de semanas, vamos a estar en una situación, en una disyuntiva muy complicada. En relación a que habrá solicitudes de suspensión de muchos municipios y por varios casos, por varios asuntos. No solamente en casos de juzgados como ahorita se están dando. Ya para la semana que entra, lamentablemente, no están llegando asuntos en los cuales, en cuanto a ellos, se está solicitando la suspensión de todo el gobierno municipal, el Cinto del Cabildo, todos los regidores. Sin embargo, señaló que sobre todo los municipios pequeños no tienen dinero para pagar. Y a eso se agrega que es injusto que castiguen a los actuales ediles, cuyo único pecado, dijo, fue heredar el desorden administrativo de sus antecesores. En la sesión de la Comisión de Gobernación de este jueves en el Congreso, se citó al alcalde de Chapala, Javier de Goyado, por una deuda de un millón de pesos a un ex empleado y por lo cual, un juzgado federal amenaza con suspenderlo. El presidente municipal, Rivera Eño, no acudió, pero informó que ya negoció con el trabajador un plazo de 15 días para pagar. Para Señal Informativa, Julio Ríos.